Y hasta ahora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muchas gracias. Iniciamos esta transmisión desde la sede del Ministerio del Pueblo Popular para la Defensa, lugar donde se realizará el acto central por motivo del 18º aniversario del CIOFAN, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha sido garante de la independencia y soberanía de la nación. Presenciamos la llegada del Comandante en Jefe del Cuerpo Castrense y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. Están presentes el Vicepresidente Sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Pueblo Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López y el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lárez. El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saluda a los integrantes del Estado Mayor de la Institución Militar, Mayores, Generales y Almirantes, así como a cada uno de los Comandantes Generales de los componentes militares. El Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, el Mayor General Santiago Infante y Triago, el Comandante General de la Armada Nacional Bolivariana, Almirante Neil Villamizar Sánchez, el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Helio Estrada Paredes, el Comandante General del Ejército Bolivariano, Mayor General José Murga Batista y el Comandante General de la Milicia Bolivariana, el Mayor General Javier José Marcano Tábate. Importante este acto que se estará realizando justamente acá en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Estas son las instrucciones que da esta hora el Comandante en Jefe, el saludo al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En su red social en Twitter, el Jefe de Estado venezolano puntualizó mi felicitación al CEOFAN que llega 18 años de su fundación defendiendo nuestra integridad territorial y garantizando la paz y seguridad nacional con conciencia y disciplina guiado por los valores y principios de la nueva doctrina militar bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hay que reseñar, ha desempeñado un papel fundamental en cada operación estratégica siendo garante de la defensa de la patria y la paz de los venezolanos. Soldados y soldadas, sigamos adelante en defensa de nuestro territorio. Han sido las palabras del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros al tiempo que justamente alertaba a cada uno de estos efectivos militares a garantizar la estabilidad democrática en la nación. En un comunicado reciente, el Vicepresidente Sectorial General en Jefe Vladimir Padrino López precisaba que fue gracias a la genialidad y pensamiento visionario del Comandante Supremo Hugo Chávez que pudo edificarse esta estructura garante de la defensa integral de la nación. Una organización que, fundamentada en la doctrina bolivariana y la unión cívico-militar, ha sido capaz de derribar las barreras del divisionismo para renacer perfectamente fusionada con su pueblo, reivindicada en su carácter antiimperialista, revolucionario, popular y humanista. Se trata del máximo órgano de planificación, programación, coordinación, ejecución y control estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fundada el 26 de septiembre del año 2005. Tenemos la imagen allí del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, ya presente en la sede del Ministerio del Pueblo Popular para la Defensa, para participar en este importante acto a propósito de los 18 años de la fundación del Comando Estratégico Operacional del Cuerpo Castrense. El CIOFAN ha logrado consolidar el sistema defensivo territorial venezolano, optimizando su nivel de apresto operacional para enfrentar las amenazas internas y externas que han pretendido socavar la soberanía e independencia nacional. Estos efectivos militares han contribuido al desarrollo exitoso de las más recientes y contundentes operaciones militares. Así lo ha dicho el Ministro del Pueblo Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vuelva en Caras, Relámpago del Catatumbo, Roraima, Autana y Cacique Huaycaipuro, entre otras concebidas para combatir, neutralizar y erradicar a las distintas formas de organización criminal que atentan contra la paz y el buen vivir de los conciudadanos. Así como la participación de los hombres y mujeres del CIOFAN en las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud, las bricomiles, contribuyendo al bienestar social del pueblo. Resultados positivos que han dado justamente estas bricomiles que se han puesto en marcha en tiempos de revolución. Además, destacar la importancia de la fundación de esta importante organización, este comando, gracias al líder de la revolución bolivariana, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez y esa nueva visión de esta doctrina militar antiimperialista y profundamente revolucionaria y chavista como lo ha dado a conocer también el vicepresidente sectorial para la seguridad, Vladimir Padrino López. La FAN ratifica contundentemente su compromiso con el pueblo en la defensa del derecho histórico sobre el exequivo, soldados bolivarianos firmes ante cualquier pretensión y agresión que pretenda socapar la paz en la nación. En estos momentos observamos al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, justamente dando estos lineamientos al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también al ministro del Pueblo Popular para la Defensa y vicepresidente sectorial general en jefe, Vladimir Padrino López. Están en compañía también de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro, diputada de la Asamblea Nacional y los distintos comandantes generales de los componentes del cuerpo castrense. Fue un 26 de septiembre del año 2005, cuando el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, funda el CIOFAN bajo un nuevo concepto estratégico militar y la doctrina militar bolivariana encargada de la coordinación de los esfuerzos de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El CIOFAN es un órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, claro en su misión y exacto en su deber de honrar y defender a la patria. El presidente Nicolás Maduro ha extendido su reconocimiento a la entidad castrense por asumir con absoluta conciencia, voluntad, cohesión colectiva y disciplina ejemplar el despliegue de un nuevo concepto para la defensa nacional. Es el saludo, es el reconocimiento justamente de estos hombres y mujeres que se han mantenido firmes con la moral en alto para neutralizar cualquier plan conspirativo en territorio venezolano. Nos tenemos allí el recorrido del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente en... ¡Arr! 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 ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Arr! ...de honor que ha sido dispuesto acá en el Ministerio del Popular para la defensa por parte de la banda de guerra del batallón Caracas en este recibimiento al Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como comentábamos, bajo la dirección del General en Jefe, Domingo Hernández Lares, el CEOFAN es garante de la integración operativa de los componentes y cuerpo especial de apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mediante acciones de planificación, programación, dirección, ejecución y control estratégico operacional. Es el recorrido a esta hora del presidente constitucional Nicolás Nauro quien ha pedido a estos efectivos militares garantizar la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Esto ante las pretensiones de algunos sectores que intentan perturbar la estabilidad democrática en la nación. Alerta máxima ha pedido el Jefe de Estado venezolano para neutralizar cualquier plan conspirativo. ¡Descansen! Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este acto con motivo del decimo octavo aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Imposición de la cruz del Comando Estratégico Operacional en su primera clase por actos relevantes en el cumplimiento del deber militar y participación activa en la operación Yapacana impone la condecoración el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reciben almirante William Verdano Belsolosky Padilla, vicealmirante Wilson Héctor Bolívar, general de brigada Javier Enrique Magallanes, contraalmirante Daniel Román Arias Gutiérrez, general de brigada Vladimir Rolando González Brizuela. De allí, en la imposición de condecoraciones. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted y recibir las condecoraciones que nos presenta. Muy bien, autorizado. Fernando Belsolosky Padilla, director conjunto de acción naval del CEOFAN. Presenciamos a esta hora la imposición de condecoraciones cruz del CEOFAN en su primera clase por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien se encuentra en compañía del vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz. Y ministro del Pueblo Popular para la defensa, general en jefe Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por las actuaciones relevantes y destacadas como parte de este ejercicio de escudo bolivariano en las distintas operaciones que han tenido en marcha. Operación Cásique Murachivo, el Bancaras, Manaure, Autana en Amazonas, Roraima en Bolívar. La operación Wilson Héctor Alejandro Bolívar, director de planificación de la red número 4 Capital. La operación Autana en Amazonas, la operación Roraima en Bolívar, que han permitido erradicar la minería ilegal. Ha sido la actuación destacada justamente. La operación de la Brigada Javier Enrique Magallanes, comandante de la 42 Brigada Infantería Paracaidista, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hay que mencionar que a 18 años de la fundación del CEOFAN ocurrida el 26 de septiembre de 2005, esta institución representa la unificación de voluntades. Contra el minuto de Daniel Román Arias Gutiérrez, comandante de la 8ª Brigada de Operaciones Especiales, generalísimo Francisco de Miranda. Justamente el reconocimiento a esta hora, esta medalla por el deber, el compromiso, digamos. General de Brigada Vladimir Rolando González Brizuela, comandante de la Brigada Defensa Aérea Guayana. El comandante en jefe ha ordenado al Cuerpo Castrense estar en alerta permanente, ya que la garantía de la paz está depositada en cada uno de estos hombres y mujeres que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el tiempo que les ratificaba su confianza. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, guardia en alto. Alerta permanente, manténganse siempre vigilantes. Tienen el deber y la responsabilidad de garantizar la estabilidad. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Muy bien, adelante. ¡Álale! ¡Ven! ¡De frente, balas! General de Brigada Lumar José Hernández Vargas, general de Brigada Joel José Córcega Caravaggio, general de Brigada Adruba José Ebrito Hernández, teniente coronel Cruz Alfredo Esteve Silva, primer teniente Juan Daniel Ramírez González. Hay que destacar justamente la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la República. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en ese equipo! ¡Nace en ese equipo! ¡Independencia o nada, léale siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante jefe, permiso para recibir la condecoración que se nos otorga. ¡Autorizado! General de Brigada Lumar José Hernández Vargas, comandante de la 94 Brigada Especial, Negro I. Justamente son 10 condecoraciones, Cruz del CIOFAN en su primera clase, en esta imposición por parte del presidente constitucional Nicolás Maduro. Y que destacar la presencia también de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcidio Rodríguez. General de Brigada, Joel José Córcega Caravaggio, comandante de la 99 Brigada de Fuerzas Especiales, general en jefe, Félix Antonio Velázquez. También presente la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcidio Rodríguez, en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para presenciar este importante acto a propósito de 18 años de la Fundación del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay que destacar que el presidente decía todo nuestro apoyo al CIOFAN que está ejecutando la operación autana en defensa de la soberanía y el medio ambiente. No vamos a permitir la minería ilegal, vamos a liberar nuestras tierras. General de Brigada, Asdrúbal José Brito Hernández, comandante del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha sido justamente la participación, la actuación de estos hombres que reciben esta importante condecoración cruz del CIOFAN en su primera clase, la lucha contra los grupos generadores de delincuencia. Teniente Coronel Cruz Alfredo Esteves Silva, jefe de operaciones del Grupo Aéreo de Casa Número 16. Así como también la participación en el Parque Nacional Yapacán para erradicar la minería ilegal. El operativo AUTAN es ejecutado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el CIOFAN, con el objetivo de defender la soberanía nacional y el medio ambiente. Y primer teniente, Juan Daniel Ramírez González, explorador geográfico militar de la red y capital. También evitando la minería ilegal en el territorio venezolano. Los grupos de acciones especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los organismos de seguridad del Estado se encuentran desplegados en el Parque Nacional Yapacán, en el Estado Amazonas, para eliminar los campamentos de los mineros ilegales. Hay que también destacar justamente el ejercicio de esta participación. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Mi comandante jefe, permiso para retirarme! ¡Autorizado! ¡A la B! ¡Vive! Y así damos un fuerte aplauso a nuestros compañeros, que han participado en estos actos relevantes en el cumplimiento de Bel Militar en la Operación Yapacana. A continuación, proyección audiovisual, liberación del Cerro Yacapana, Comando Estratégico Operacional, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ubicado al suroeste del río Orinoco, en el municipio Atabapo del Estado Amazonas, una superficie de 32.000 hectáreas, su mayor atractivo turístico es el Cerro Yacapana, decretado Parque Nacional el 12 de diciembre de 1978, que se ha convertido en un foco permanente de la destrucción ecológica por la realización de actividades mineras ilegales. Esto hace que el Yacapana sea, sin duda, el que tiene mayor nivel de destrucción de entre los 44 parques nacionales venezolanos. La orden que he dado, hay que limpiar de minería ilegal destructiva, totalmente destructiva, todos los parques nacionales, toda la Amazonía de Venezuela. Todo, todo, todo. La mina Ochoa, la mina Caño de Piedra, la mina Movia, la mina Campamento, la mina Caño de Agua, la mina Sincuenta, la mina Tascique, la mina Coacha, la mina Caño Calma, la mina Peñuelo, la mina Peñuelo, la mina Garuda, la mina Salón, la mina Lagulla, la mina Berlejaque, la mina Monterey, la mina Nueva, la mina Serrata, la mina Puerto Altargo, la mina Caida, la mina Sincuenta, 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 la mina Escondida. Esto es una batalla muy importante, debe saber Venezuela y el mundo. Estamos dando una batalla por la defensa de la Amazonía profunda. Buenas tardes, señor presidente Maduro. Con nuestra presencia, haciendo soberanía. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuará desplegada a lo largo y ancho de la República como escudo bolivariano de la patria. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 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 El Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez Frías, que ha evolucionado en 18 años vertiginosamente, logrando con esto consolidar el sistema defensivo territorial venezolano y optimizando así su nivel de apresto operacional para enfrentar las amenazas internas y externas que han pretendido socavar la soberanía e independencia nacionales. Por ello, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, amparada en el artículo 328 de la Carta Magna de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el Estado garantiza la independencia y soberanía de la nación, asegurando la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación y el mantenimiento del orden interno y también la participación activa en el desarrollo nacional. Por consiguiente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo a los lineamientos de la Constitución... ...Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, saluda a quienes están presentes en esta importante actividad como parte de la celebración de los 18 años de la Fundación del Comando Estratégico Operacional. La libertad es el único objeto digno del sacrificio de la vida de los hombres. Y hoy diría de los hombres, las mujeres y de los pueblos. Bueno, mis saludos, mis felicitaciones por los 18 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Creación genial de nuestro eterno y amado Comandante, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Forjado en las academias militares, en nuestra Academia del Ejército. Forjado en el patriotismo bolivariano auténtico, en el amor auténtico por la patria. Y forjado en donde los hombres y las mujeres van fortaleciendo su fibra hasta convertirse en hombres de acero. Donde se forja el acero, donde se forja el acero, que es en la lucha junto a nuestro pueblo desde las catacumbas del pueblo. Para lograr nuestro Comandante, lo que logró y nos dejó como legado y debemos cuidar. La unión cívico-militar verdadera, espiritual, orgánica, institucional, profunda, diaria, permanente, cotidiana. La unión cívico-militar, los militares del pueblo portando su uniforme y las armas de la patria. Para defender la soberanía nacional, para defender los derechos del pueblo, para defender la constitución, para defender la patria. Y el pueblo, al lado de su fuerza armada, en las calles movilizados, construyendo y recuperando la patria, paso a paso, de manera ascendente y progresiva, como lo estamos haciendo. Unión cívico-militar perfecta. 18 años ya, del Comando Estratégico Operacional, que marca un punto de inflexión en la construcción, ahora sí, de una fuerza libertadora. Retomar el camino del ejército libertador, que fue licenciado, traicionado y destruido por la oligarquía. Cuando desmovilizaron el ejército libertador, en 1830, y en los años subsecuentes, se estaba cometiendo uno de los crímenes más perversos, que determinó todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Yo les pregunto, queridos camaradas, queridas camaradas, oficiales de la patria, militares de la patria, que me escuchan, que me ven a través de la televisión, las redes sociales y todas las vías, la radio, ¿qué hubiera pasado, compañeros, qué hubiera pasado, si el ejército libertador se mantiene, se fortalece, se organiza profesionalmente, se expande y ocupa todo el territorio? ¿Nos hubieran quitado la Guayana Esequiba? Jamás el Imperio Británico se hubiera metido en nuestra tierra. Hubieran entregado nuestras tierras, le hubieran quitado las tierras a los soldados que le entregó Bolívar, como recompensa de las victorias de Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná, Junín y Ayacucho. Ese ejército no hubiera permitido que violaran los derechos sociales mínimos que la revolución de Bolívar le había dado. Otra historia tendríamos, si no se hubiera licenciado, no se hubiera destruido, no se hubiera traicionado el ejército original que le dio la libertad a América. Nunca, Venezuela hubiera logrado reconstruir el sueño de la patria grande y hubiéramos podido avanzar y no hubiéramos tenido el siglo XIX de retrocesos y el siglo XX de traiciones que vivimos. Un pequeño detalle, diría yo, que habría que evaluar a la luz de la historia, señora Vicepresidenta Ejecutiva, doctora Delci Eloína Rodríguez Gómez, presente. Siempre le gusta, la compañera Delci está al lado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a darle un aplauso. Ama profundamente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Osorio, Marcano Tabata, hay que darle el curso del método táctico de resistencia revolucionaria a la vicepresidenta. Completo, pronto, que vaya a los campos de entrenamiento. ¿Le gusta? Ella sabe por qué. Gracias. Importante evaluar todo esto, compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Compañero Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, transmita, por favor, compañero Hernández Lárez, a todo el personal militar y civil del Comando Estratégico Operacional, mi abrazo, mi felicitación y las bendiciones de nuestro pueblo en sus 18 años. Gracias. Igualmente, Agüisto Jorge, Gregorio Churio Andrade, que está en Turiamo, para el pase que vamos a dar. A José Adelino Aronela Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe y Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación. Compañeros Comandantes de Componente, Mayor General Murga Batista, comandante del Ejército Bolivariano. Traidores nunca. Al Almirante Villamizar Sánchez, comandante de la Armada Bolivariana. Traidores nunca. Al Mayor General Infante y Triago, comandante de la Aviación Militar Bolivariana. Traidores nunca. Al Mayor General Helio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Traidores nunca. Al Mayor General Marcano Tabata, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. Traidores nunca. Al Mayor General Tremón Jiménez, comandante de la Defensa Aeroespacial Integral El Coday. Siempre preparado, Tremón. Veinticuatro horas al día. Veinticuatro, siete, tres, seis, cinco. Esa es la clave. Secreta. Bueno, que Dios me lo bendiga, pues. Igualmente, a todos los generales, almirantes, presentes, al rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, filósofo, líder militar, Félix Osorio Guzmán. A los viceministros presentes, al Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General Parra Yarsa, al Presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar, Mayor General Vázquez Quintero, al Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General Winder González Urdaneta, de los Urdanetas del Zulio, ¿verdad? Bueno, mi saludo, pues. Igualmente, a los comandantes de las regiones de defensa integral de los Andes, Mayor General Castillo Rengifo. Traidores nunca. Al Almirante Díaz Espinosa, comandante del occidente del país. Traidores nunca. Al Mayor General Ramírez Villasmil. Traidores nunca. Traidores nunca, comandante de los Llanos. A el Mayor General Romero Bolívar, comandante de la región central. Traidores nunca. Al Mayor General Zulbarán Quintero, comandante del oriente del país. Traidores nunca. Traidores nunca. Traidores nunca. Indígenas también. Durante años lo fueron captando. Aprendieron su idioma. Muchos de los jefes españoles, como Francisco Fajardo, se casaron con princesas indígenas. Para penetrar, engañar, dividir. Divide y vencerá. Lo aplicaron de manera perfecta. Y apuñalearon por la espalda a los más valiosos, a los más valientes, a los más decididos. Que estaban defendiendo su cultura, a su pueblo. Y claro, tenían una superioridad a nivel de tecnología y de armas. Trajeron los caballos, los mosquetes. Tenían superioridad. Son cosas que hay que analizar. Cómo nos colonizaron, cómo nos conquistaron. Para saber la proeza que hizo el ejército de libertadores y de libertadoras. Una proeza, sacar al imperio español y quitarle 300 años, 300 años de mando. Por eso es que a Bolívar no lo perdona. Las élites de España. Tú dices Bolívar dentro de las élites de ellos. Y se ponen a sudar. Porque Bolívar le quitó a todo el imperio español, 300 años, las tierras para convertirla en tierras y en pueblos libres. Todo eso hay que estudiar nomás, compañeros, con los historiadores. Con los centros de estudios que tenemos, que son muy buenos. Porque son, así quisieran ellos. Que fuera, lo han intentado varias veces. Que sean nuestros propios pueblos los que apuñalen los proyectos independentistas, progresistas, de avanzada, revolucionarios, que han surgido. En Venezuela no han intentado 24 años. Que seamos nosotros mismos los sepultureros del proyecto de independencia en el siglo XXI. Así han intentado también, para desde abajo dividirnos, desmoralizarnos, debilitarnos. Y un frente de ataque psicológico fundamental es el frente militar. No descansan un día. Y ahora tienen las redes sociales para atacar, atacar, atacar. Por eso digo, máxima moral, máxima ideología y convicción, máximo liderazgo, máxima cohesión, máxima unión militar y cívico-militar. Y el centro de esta conmemoración está en mostrar precisamente a 18 años de la creación del Comando Estratégico Operacional. Ya 18 años, como nació una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue refundada nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hoy tenemos una columna vertebral sólida. Que se puede hacer más. Hay que hacer más. Por eso siempre insisto en el Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas a las Artes Militares. Por eso siempre insisto en la zona económica militar. Por eso siempre insisto en las alianzas con nuestros hermanos del mundo. Para tener la tecnología. Para tener los equipos. Y tener todos los instrumentos de batalla. Para que el concepto de guerra de todo el pueblo esté garantizado en cualquier circunstancia, cualquier año, en cualquier momento. Para defendernos. En la llamada guerra híbrida que hay ahora. Para defendernos y ganar la guerra. En las mentes. En las calles. Y en el campo de batalla cuando haga falta. Hoy nosotros estamos enfrentando... ...un nuevo tipo de insurgencia. Así lo llama... ...el Coronel... ...Francisco Amelias. ...y ha sustentado sus tesis. Ustedes conocen parte de sus tesis. La nueva insurgencia basada en las bandas criminales. En los grupos generadores de violencia. En las nuevas mafias. En el narcotráfico. En el crimen transnacional. Que no tienen patria. No tienen valores. Y que degenera a su paso todo. Degenera a la juventud. Degenera todo lo que tocan. A ustedes. Ustedes lo ven. Pues los resultados... ...de la liberación de Tocorón. De la operación exitosa... ...Gran Cacique Guaycaipuro. Quiero felicitar de manera muy especial... ...al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana... ...por el éxito de la operación... ...Gran Cacique Guaycaipuro. La batalla continúa en su segunda fase. Búsqueda, persecución y captura. Así que... ...ustedes lo saben más que yo. Siempre insisto. Padrino, Hernández Lárez. Siempre insisto, insistiré. Que tenemos que hacer más... ...en todo lo que es la inteligencia... ...militar, estratégica, social... ...más, fortalecer los órganos de inteligencia. Fortalecernos e integrarlos. Necesitamos más información... ...y tener dos, tres, cuatro pasos adelante... ...de los fenómenos caracterizados... ...como amenazas... ...internas y externas. No es un paso... ...no es suficiente. Dos, tres, cuatro, diez pasos adelante... ...de los fenómenos caracterizados como amenazas. Y las amenazas las tenemos bien caracterizadas. Muy bien caracterizadas. Afortunadamente. Gracias a Dios... ...y gracias al profesionalismo... ...y a la calidad de nuestra Fuerza Armada. Ir adelante... ...dos, tres, cuatro, diez pasos en la inteligencia. Estamos dando tremendo combate... ...en varios frentes... ...para liberar el territorio... ...de estas bandas que han... ...clavado... ...sus garras... ...delincuenciales... ...en la zona costera... ...liberando Falcón... ...liberando el Zulia... ...carabobo... ...Aragua... ...el oriente del país... ...en la zona sur... ...en las tremendas operaciones sobre el Amazonas... ...y sobre los parques nacionales... ...que ya vamos a ver... ...en la zona central, en el llano... ...con todas las amenazas que hay allí... ...compañero jefe de las redes... ...jefe de la SODI... ...como jefe no hay descanso... ...habrá descanso cuando estemos viejitos... ...no sé... ...si Dios nos dará la posibilidad... ...de... ...tener descanso... ...en esta vida... ...no sé... ...pero como jefe... ...mientras estemos al frente... ...de esta batalla... ...no hay descanso... ...tenemos que dar la batalla... ...incansable... ...y victoriosa... ...contra todas las amenazas... ...contra todas las bandas criminales... ...y contra todos los grupos generadores... ...de violencia... ...yo quisiera... ...escuchar... ...bueno... ...el balance... ...que nos hace... ...el general en jefe... ...Vladimir Padrino López... ...en primer lugar... ...de estos 18 años... ...de las tareas que están pendientes... ...porque es muy importante... ...la conmemoración... ...de estos 18 años... ...porque es la conmemoración... ...de... ...el renacimiento... ...del ejército libertador... ...en el siglo XXI... ...no tengo ninguna duda... ...estamos ante un nuevo ejército libertador... ...y ahora nadie... ...lo va a traicionar... ...ahora nadie... ...lo va a apuñalear... ...ahora nadie... ...lo va a desaparecer... ...Vladimir Padrino... Muchas gracias... ...mi comandante en jefe... ...y bienvenido siempre... ...muy gratificante... ...para todos nosotros... ...tenerlo aquí... ...como comandante en jefe... ...y presidente... ...de la República Bolivariana... ...de Venezuela... ...quiero extender un saludo... ...muy afectuoso también... ...a la... ...primera combatiente... ...la doctora Cilia... ...con todo nuestro afecto... ...y cariño... ...y también... ...la bienvenida... ...a la doctora Telsi Rodríguez... ...vicepresidente ejecutiva... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...que también tiene... ...su espacio aquí... ...bien ganado... ...en el corazón de los soldados... ...mi comandante en jefe... ...ciertamente... ...la creación del Comando Estratégico Operacional... ...fue un paso adelante... ...y de vencimiento... ...de resistencias internas... ...que desde el principio... ...se anidaron... ...en diversos... ...espacios pues de poder... ...en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...afortunadamente... ...nuestro Comandante Supremo... ...Hugo Chávez... ...tuvo la gran visión... ...como soldado... ...la gran visión... ...de que ese paso era imperativo... ...darlo... ...y acabar con el anacronismo... ...de aquellas Fuerzas Armadas... ...cada quien por su lado... ...con una doctrina dispersa... ...con un mando disperso... ...con... ...con diversas situaciones... ...que... ...tardaríamos muchas horas... ...aquí explicando... ...pero sencillamente... ...una Fuerza Armada... ...que ya no funcionaba... ...una Fuerza Armada... ...que si bien tenía sus principios claros... ...en Bolívar... ...en... ...en Sucre... ...en Urdaneta... ...etcétera... ...tenía sus principios claros... ...bueno... ...también... ...estábamos conscientes... ...de la necesidad de un cambio rotundo... ...ese cambio... ...lo podemos... ...lo podemos categorizar... ...mi comandante en jefe... ...como la fase fundacional... ...que llevó... ...más o menos ocho años... ...ocho años... ...allí... ...eh... ...pariendo un nuevo sistema... ...pariendo una nueva estructura... ...territorial... ...una nueva doctrina... ...una nueva organización... ...un nuevo equipamiento... ...y desde el principio... ...nuestro comandante supremo... ...nos invitó... ...a... ...acelerar... ...la conformación... ...y la construcción... ...de una estrategia nacional militar... ...basado en tres elementos... ...fundamental... ...uno... ...el equipamiento militar... ...para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...de acuerdo a las nuevas tecnologías... ...dos... ...la participación... ...del pueblo... ...en las tareas de defensa nacional... ...eh... ...visionario pues... ...y es lo que estamos viendo hoy en día... ...gracias a Dios... ...y la unión cívico-militar... ...fíjense... ...nosotros... ...mi comandante en jefe... ...esa etapa de fundacional... ...sirvió para... ...ir dando los primeros pasos... ...pero debe ser muy responsable... ...y muy sincero también... ...que ya bajo su mandato... ...como comandante en jefe... ...diez años ya... ...usted ha celebrado... ...el... ...aniversario... ...es el décimo aniversario... ...bajo su mandato... ...diez años ya pues... ...de... ...del Comando Estratégico Operacional... ...y esto por supuesto... ...eh... ...debo decirlo... ...gracias a su apoyo... ...gracias a su... ...estudio... ...gracias a su... ...acercamiento a nosotros... ...hemos podido avanzar... ...vertiginosamente... ...desde el 2013... ...hasta el presente... ...con una Fuerza Armada... ...más cohesionada... ...más coherente... ...yo diría también... ...una Fuerza Armada... ...más ética en su accionar... ...una Fuerza Armada que... ...que ya... ...maneja... ...el término doctrinario... ...de la guerra de todo el pueblo... ...y que hoy lo vemos... ...en la milicia bolivariana... ...y es una Fuerza Armada... ...mi comandante en jefe que... ...le ha puesto... ...se ha puesto en su corazón... ...bueno... ...la necesidad... ...de darle... ...regalarle al pueblo de Venezuela... ...su... ...su buen vivir... ...su acompañamiento... ...su sosiego... ...su... ...su vivir en paz... ...son... ...son... ...son las cosas que alimenta... ...la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...todos los días... ...esa tarea que usted nos dio... ...de las brigadas comunitarias militares... ...para la salud y la educación... ...eso no es un... ...un mandado que vamos a hacer a regañadientes... ...no... ...usted puede verlo en las escuelas... ...en los ambulatorios... ...y es el corazón... ...es la sonrisa del soldado... ...de las soldadas... ...eh... ...contribuyendo pues... ...poniendo su granito de arena... ...su corazón... ...sus manos... ...su mente... ...su alma... ...es un propósito tan sublime... ...tan humano... ...tan bonito... ...como es... ...recuperar pues las escuelas... ...dañadas... ...afectadas por la guerra... ...como ya sabemos... ...pero que... ...aquí estamos nosotros para... ...darle... ...continuidad... ...y darle fuerza... ...a esa... ...a esa tarea... ...y comandante en jefe... ...pudiésemos decir... ...una tarea... ...una fase fundacional... ...del Comando Estratégico Operacional... ...que sirvió para ir adecuando... ...los... ...los espacios de poder... ...de poder militar... ...de unidades operativas... ...y una fase de consolidación... ...que por supuesto... ...falta mucho por recorrer... ...pero ha avanzado... ...muchísimo... ...para que... ...la Fuerza Armada... ...se consiga en el territorio... ...se consiga... ...con los órganos de dirección... ...de la Fuerza... ...de Defensa Integral... ...se consiga con el miliciano... ...del Aupedi... ...del Aupedi... ...del Aupedi... ...se consiga ya en el territorio... ...y podamos dar nosotros la lucha... ...inexpugnable... ...eso es un término que... ...bueno, quedó así pues... ...lo tomamos de nuestro comandante en jefe... ...y quedó así para siempre... ...hacer Venezuela inexpugnable... ...y lo otro, mi comandante en jefe... ...es que... ...ciertamente... ...esa reflexión que usted hizo al inicio... ...siempre la llevamos muy consciente... ...muy presente... ...porque... ...en esa... ...en esa tradición... ...en esa... ...aquellas debilidades institucionales... ...vacíos... ...que registró nuestra historia a finales del siglo XIX... ...y al siglo XX... ...bueno, podemos decir también que las oligarquías... ...también tuvieron su dosis... ...de traición allí... ...las oligarquías tradicionales... ...de hace 100, 200 años... ...pero no las mismas que... ...pretendieron entregar el esequivo... ...y ahora... ...en estos momentos... ...en este siglo... ...también... ...esa oligarquía... ...pretendiendo... ...entregar el esequivo... ...a cambio de réditos políticos... ...nosotros vamos a morir... ...con las botas puestas... ...vamos a morir con nuestro fusil al hombro... ...porque... ...la Venezuela de hoy... ...no va a retroceder... ...no va a retrogradar... ...a la traición... ...va a avanzar... ...va a seguir... ...se va a abrir paso... ...ante las dificultades... ...porque esa es la gloria de nosotros... ...la gloria nuestra es... ...bueno... ...no la que hemos heredado... ...de los libertadores... ...sino la gloria que estamos construyendo... ...hoy en día... ...en medio del fragor del combate... ...liberando a Venezuela... ...de las mafias... ...de los Tancol... ...de los terroristas armados... ...narcotraficantes de Colombia... ...de las bandas criminales... ...del narcotráfico... ...o sea mi comandante en jefe... ...nosotros estamos listos... ...prestos... ...para seguir la batalla... ...bajo su mandato... ...nadie nos quiebra... ...nadie nos divide... ...nadie nos fractura... ...y vamos a seguir... ...por el camino de Bolívar... ...por el camino de Hugo Chávez... ...construyendo la patria soberana... ...libre... ...próspera... ...y bonita... ...para el futuro... ...y comandante en jefe... ...bueno gracias... ...general en jefe... ...Vladimir Padrino López... ...ministro del Poder Popular... ...para la Defensa... ...fíjate el CEO... ...Hernández Lárez... ...tiene... ...112 despliegas operacionales... ...del año 2023... ...nada más... ...Naguara... ...operación Petróleo Soberano... ...Relampago El Catatumbo... ...Autana, Roraima... ...Cacique Maracay... ...Zaraza... ...Volvancara... ...Cacique Paramaconi... ...Cacique Manaure... ...Cacique Callaurima... ...Cacique Paramacay... ...Cacique Pariagua... ...Cacique Murachí... ...Guara... ...Batalla de Araure... ...Cacique Tabacare... ...Batalla de Nikitao... ...Cacique Neihuatá... ...Fíjense... ...todos los caciques resistieron... ...todos murieron en batalla... ...la gran mayoría traicionados... ...por la espalda... ...puñaladas que le dieron... ...porque los imperios... ...lograban... ...alagar el ego... ...hoy lo sabemos... ...hoy se llama así el ego... ...le trabajaban el ego... ...y le decían... ...no aquí tú puedes ser el jefe... ...tú puedes ser el jefe... ...y ¡rum! ...puñalada... ...es impresionante los números... ...del despliegue... ...creo... ...con certeza... ...con datos en la mano... ...que... ...en 24 años de revolución... ...nuestra amada y joven revolución bolivariana... ...nunca jamás... ...había habido un despliegue... ...en el terreno... ...en el campo de batalla... ...para defender la soberanía... ...para combatir las amenazas... ...para combatir la criminalidad... ...para defender a nuestro pueblo... ...como hemos... ...visto y vivido... ...en los últimos años... ...pero particularmente en el año 2023... ...y me quedo corto... ...me quedo corto... ...ustedes fueron... ...los tenientes... ...del final de la Cuarta República... ...los muchachos... ...y han sido los oficiales... ...que se han... ...forjado... ...al calor de la revolución bolivariana... ...y ustedes pueden sacar... ...comparaciones... ...creo que estamos en un momento... ...estelar... ...de la historia... ...de la construcción... ...de la nueva... ...Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...Arnández Lares por favor... ...este suyo... ...una referencia... ...bueno mi comandante... ...primeramente... ...quería agradecerle su presencia... ...en todo el... ...en nombre de todos nuestros oficiales... ...por habernos dado la... ...oportunidad de desplegarnos... ...y demostrar los conocimientos... ...que adquirimos... ...a lo largo de nuestra carrera militar... ...casualmente... ...cuando yo era cadete... ...de primer año... ...mi comandante... ...jefe... ...hugo Chávez... ...nuestro comandante supremo... ...era capitán... ...en la academia militar... ...y después... ...que él se fue... ...yo pasé a la academia militar... ...y me tocó compartir... ...con estos cadetes... ...y yo era en ese momento... ...su capitán... ...el capitán de estos cadetes... ...y transmitiendo... ...de generación en generación... ...el bolivarianismo... ...y el patriotismo... ...que debemos tener... ...todos los venezolanos... ...alejar... ...en todo momento... ...a los sembradores de cenizas... ...y como usted bien lo decía... ...levantar lo afirmativo... ...el venezolano... ...y eso es lo que hemos hecho... ...con todos nuestros generales... ...que nos acompañan... ...y todos los generales... ...han tenido la dicha... ...y la fortuna... ...de ir a todas las operaciones... ...no hay sitio... ...en el territorio... ...que nuestros generales... ...no hayan ido... ...para dar el ejemplo... ...y conducir... ...como magistralmente... ...usted lo ha hecho con nosotros... ...cuando hablamos de liderazgo... ...hablamos del mando y la conducción... ...y no es lo mismo mandar que conducir... ...el que conduce... ...como es el caso suyo... ...que usted revisa los mapos... ...usted nos acompaña... ...no es simplemente... ...una planificación centralizada... ...y una ejecución descentralizada... ...sino que usted va siguiendo... ...todos los pasos con nosotros... ...de hecho es el primero que se levanta... ...y es el primero que da la orden preparatoria... ...para atacar... ...como lo hemos visto... ...en las diferentes operaciones... ...que hemos hecho... ...y planificadas... ...personalmente por usted... ...ya usted lo nombró... ...comenzó a nombrar... ...esta es la operación... ...estratégica escudo bolivariano... ...que es simplemente... ...la concreción... ...de nuestro plan independencia... ...donde vamos a estar... ...como ejército libertador... ...y fuerza armada... ...es el relámpago que hiere... ...a quienes intenten... ...tomar nuestra patria... ...aquí... ...llevamos... ...coincidencialmente... ...dieciocho operaciones... ...en nuestros dieciocho años... ...pero estas se han hecho... ...en dos años... ...justamente... ...a través de todo el territorio nacional... ...con ciento doce operaciones... ...ciento doce despliegues operacionales tácticos... ...a lo largo de toda la República... ...como usted personalmente... ...nos lo ha indicado... ...y usted lo debe recordar más que nosotros... ...nos ordenó el despliegue... ...para la destrucción y la expulsión... ...de los grupos Tancol de... ...el Estado Apure... ...lo hicimos... ...subimos a Táchira... ...subimos a Zulia... ...se desplegaron... ...en la persecución... ...fueron a Falcón... ...los perseguimos... ...usted ordenó en todas las costas... ...perseguimos también allá... ...los grupos Gedeones... ...fuimos a Sucre... ...despejamos Sucre... ...fuimos a Guara... ...fueron unos cálculos... ...de más de doscientos mil... ...doscientas toneladas... ...de cocaína... ...ya se han reducido este año... ...y este año también... ...vamos en treinta y un toneladas... ...que se lo va a aclarar... ...el comandante... ...de la Guardia Nacional... ...pero es que ya la destruimos aquí... ...aquí fueron setenta y un pistas... ...por ejemplo... ...aquí fueron veintisiete pistas... ...abajo, en Apure... ...en el Boluancara... ...fueron como seis pistas... ...aproximadamente... ...porque una amenaza... ...la amenaza de la no insurgencia... ...llamada así por Amelia... ...tiene que ver... ...con el crimen transnacional... ...que posiciona... ...para la violación de la soberanía... ...y para destruir... ...la sociedad... ...tomar el control político... ...policial, militar... ...territorial... ...y donde las bandas criminales... ...logran... ...posicionarse... ...esclavizan al pueblo... ...esclavizan al pueblo... ...los someten... ...violan a las mujeres... ...hacen lo que les da la gana... ...prostituyen... ...destruyen... ...las bandas criminales... ...es la experiencia... ...que hemos tenido en Venezuela... ...y es la experiencia que hay... ...en otros países... ...por eso es tan importante... ...quitarle la base económica... ...y... ...desmembrar a todos esos grupos criminales... ...es un tema de seguridad nacional... ...es un tema... ...de... ...estabilidad nacional... ...es un tema... ...de garantizar el futuro... ...si no, no hay futuro... ...si las bandas criminales se posicionan... ...es una de las grandes amenazas... ...por eso es tan importante... ...todo el combate... ...a las bandas criminales... ...que operan del narcotráfico... ...y de la minería ilegal... ...que se combinan... ...y hacen una amenaza híbrida... ...adelante... ...bueno mi combate... ...después que concluimos estas operaciones... ...eh... ...nosotros nos reunimos... ...recibiendo los lineamientos... ...de nuestro... ...ministro para la defensa... ...y usted nos dio la orden de... ...ir a liberar... ...y trajimos aquel pensamiento... ...pero la libertad es el único objeto... ...digno del sacrificio de la vida de los hombres... ...de nuestro libertador Simón Bolívar... ...libertad... ...porque la naturaleza también tiene derecho... ...y debe ser libre... ...y el sacrificio de todos nosotros... ...como usted lo dijo... ...y como lo dijo un día mi comandante... ...supremo Hugo Chávez... ...los militares trabajarán 26 horas al día... ...eso es lo que nos dio mi comandante... ...nuestro sacrificio... ...como usted lo dijo... ...a lo mejor algún día lo veremos... ...no lo veremos... ...pero somos gente de... ...de hierro... ...como nuestro libertador Simón Bolívar... ...alfarero de república... ...el hombre de las dificultades... ...como lo es usted... ...y así como Bolívar... ...estuvo dirigiendo cada batalla... ...nos sentimos bien orgullosos... ...los integrantes de la Fuerza Armada... ...porque usted junto a nosotros... ...dirige cada batalla... ...nosotros nos comunicamos con usted... ...todos los días... ...y todos los días... ...lo que yo hablo... ...yo se lo... ...dirijo a... ...el resto de los comandantes... ...de red y de territorio... ...de componentes... ...y a mi general en jefe Padrino López también... ...en una sola... ...voluntad común... ...en una sola... ...unidad... ...en concordia... ...y en perfecta unión cívico-militar-policial... ...consciente de todos nosotros... ...que debemos sumar... ...las ideas de Bolívar... ...las ideas de nuestro comandante Hugo Chávez... ...y al pueblo... ...porque somos un pueblo uniformado... ...que nacimos en Carabobo... ...posteriormente a esto... ...mi comandante... ...usted nos envió... ...a la operación Autana... ...que es lo que vamos a explicar... ...y liberar el Amazonas... ...correcto... ...vamos al Amazonas... ...y antes de seguir con el Amazonas... ...yo quería... ...porque es parte de la historia... ...que hablamos nosotros... ...nuestro libertador Simón Bolívar... ...fue uno de los primeros hombres... ...que impulsó... ...esto de la protección ambiental... ...estamos ahorita... ...en esta liberación... ...y una protección ambiental... ...que es un deber... ...y es una responsabilidad... ...y un derecho... ...de todos los ciudadanos... ...como venezolanos... ...él escribió en una carta... ...Carta Santander... ...el 28 de junio de 1825... ...de Chuquisaca... ...escribió desde el Cusco... ...los pobres indígenas... ...se hallan... ...en un estado de abastimiento... ...verdaderamente lamentable... ...yo pienso hacerle... ...todo el bien posible... ...primero... ...por el bien de la humanidad... ...y segundo... ...porque tienen derecho... ...a ello... ...y últimamente... ...porque hacer bien... ...no cuesta nada... ...y vale mucho... ...carta Santander... ...el 25... ...el 28 de junio de 1825... ...luego continuaba... ...nuestro libertador Simón Bolívar... ...este inocente imperio... ...y tiene que ver... ...con lo que usted expresa ahorita... ...de los... ...de nuestros aborígenes... ...de la naturaleza... ...es envuelta... ...por las manos del hombre salvaje... ...ante la destrucción... ...pero guiado... ...por un instinto... ...que se puede llamar... ...sabiduría... ...de la propia naturaleza... ...este país... ...en sus creaciones... ...no ha conocido... ...modelos... ...ni otras doctrinas... ...y han sido ejemplo... ...han sido maestro... ...en su suerte... ...todo era original... ...en otros tiempos... ...y todo puro... ...como las inspiraciones... ...que vienen de lo alto... ...es un pensamiento... ...de nuestro libertador Simón Bolívar... ...Bolívar... ...evaluó... ...y mitigó... ...los estragos... ...del medio ambiente... ...que produjeron los españoles... ...en aquel tiempo... ...eran minerales igual... ...y era madera... ...para hacer sus estructuras... ...pero estaban secando... ...la fuente de los ríos... ...como está pasando... ...en este momento... ...y escribe... ...igualmente... ...en uno de sus decretos... ...solamente estoy tomando uno... ...dice... ...la vida en la colonia... ...había mermado la leña... ...visítense las vertientes... ...de los ríos... ...y conduzcanse... ...a los espacios coherentes... ...en ellos... ...para una... ...resiembra... ...una reforestación... ...esa era nuestra libertad... ...o Simón Bolívar... ...entro en materia aquí... ...mi comandante en jefe... ...y vamos a hablar... ...de la operación Autana... ...la operación Autana... ...usted nos ordenó... ...primero crear una ruta... ...hacer un reconocimiento... ...llegamos aquí... ...Puerto Ayacucho... ...seguimos bajando... ...con la fuerza y los medios... ...de todos los territorios... ...llegamos a desplegar... ...26 mil hombres... ...de manera continua... ...aprovechamos para reparar una cantidad de... ...de naves que tenemos... ...de lanchas... ...y bueno... ...fuimos a la batalla fluvial... ...para darle... ...en el bicentenario... ...de nuestra Armada Bolivariana... ...y seguimos... ...hasta la Esmeralda... ...bajamos... ...San Fernando de Atabapo... ...y llegamos aquí... ...finalmente a Yapacana... ...de Yapacana... ...hubo un desalojo... ...de 14 mil 110... ...mineros ilegales... ...como usted nos ordenó... ...respetando los derechos humanos... ...en una evacuación... ...segura... ...donde se... ...verificara la seguridad de la gente... ...su seguridad personal... ...y también su seguridad médica... ...puvimos con personal... ...de Ministerio de Sanidad... ...intervino... ...personal de Interior y Justicia... ...de Ecosocialismo... ...de Agua... ...y Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...de ahí... ...hubo... ...lamentablemente... ...51 personas detenidas... ...por enfrentar a la Fuerza Armada... ...nosotros fuimos en una investigación penal... ...donde íbamos acompañados... ...unos fiscales del Ministerio Público... ...no era una invasión... ...sino... ...en protección de los derechos del ambiente... ...la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...cumpiendo las órdenes suyas... ...íbamos en esta investigación penal... ...destruyendo los campamentos... ...de minería ilegal... ...porque esto es un parque nacional... ...y de los 45 parques nacionales... ...que tenemos en Venezuela... ...este es uno de los principales parques nacionales... ...porque en el medio... ...está atravesado en el río Orinoco... ...y está en la confluencia del Ventuari... ...y el Orinoco... ...y si seguimos más hacia el sur... ...está... ...el Cerro de la Neblina... ...está el delgao Chalbó... ...donde están siendo afectados igualmente... ...los afluentes... ...y tiene mucho que ver... ...con lo que dijo nuestro libertador Simón Bolívar... ...en aquel tiempo allá en Chukisac... ...está la parte del Alto Perú... ...donde ya... ...había mucha sequía... ...y él ordenó... ...a que desvieran los ríos... ...para poder poblar... ...y resembrar otra vez... ...porque... ...viendo con visión de futuro... ...volando por entre las próximas edades... ...como decía él... ...bueno este problema... ...lo estamos enfrentando ahorita... ...en este momento en Venezuela... ...y por supuesto usted como... ...conservador de la naturaleza... ...nos ordenó hacer este recorrido... ...al llegar a Yapacana... ...son 300 mil hectáreas... ...desalojamos 14 mil 110... ...personas mineras ilegales... ...con permanencia ilegal... ...de esto... ...habían 27 ciudadelas... ...en el Parque Nacional Yapacana... ...pero cada ciudadela... ...por ejemplo... ...la mina La Muela... ...que era la parte superior... ...del Tepuy... ...es un Tepuy ancestral... ...conseguimos 8... ...minas subterráneas... ...le dicen gruna... ...8 huecos... ...fueron... ...tapeados otra vez... ...por los explosivistas... ...para volverlos a las... ...condiciones de la naturaleza... ...se están entrenando... ...150... ...por parte de un parque... ...150 guardaparques... ...que van a intervenir ahora ya... ...la milicia bolivariana... ...nos va a mandar también... ...300 milicianos... ...para el entrenamiento... ...para poderles traspasar a ellos... ...el parque... ...y nosotros seguir... ...hacia las nuevas misiones... ...que usted nos encomiende... ...pero de ahí... ...27 ciudadelas... ...esas ciudadelas tenían... ...impresionante... ...tenían 4.455... ...estructuras tipo palafito... ...tipo vivienda... ...donde esta gente se alojaba... ...destruimos 16... ...campamentos... ...delincuenciales... ...de terroristas... ...armados narcotraficantes colombianos... ...que le incautamos armamentos... ...le incautamos una gran cantidad... ...de materiales logísticos... ...y... ...1.116 estructuras logísticas... ...entre esto... ...en el parque... ...8 habían arriba... ...pero... ...86 minas subterráneas... ...allí en el Yapacán... ...y todo tipo de maquinaria... ...sabiendo que a través... ...de nuestro ordenamiento... ...territorial... ...y jurídico... ...establece que nadie... ...ni siquiera... ...la permanencia... ...de la gente... ...allí en el parque... ...es ilegal... ...hay que solicitar permiso... ...en el parque... ...eso es a lo mejor... ...para los biólogos... ...y los naturistas... ...pero esto conserva... ...una gran cantidad de... ...es tan vieja... ...y tan antigua... ...que tiene rastro... ...las primeras poblaciones... ...de aquellos tiempos... ...de insectos... ...animales... ...de la naturaleza... ...y cualquier... ...socavamiento... ...del territorio... ...no permite que eso... ...la oración es tan fuerte... ...que no permite... ...que haya como arena de playa abajo... ...que vuelva a surgir nada arriba... ...tenemos preparado... ...una gran cantidad de material... ...para ir a... ...a la segunda etapa... ...que es sembrar otra vez... ...que es la reforestación... ...y en algunos sitios... ...la forestación... ...pero estamos preparados... ...en una... ...etapa subsiguiente... ...ahí se incautaron... ...500 kilos de marihuana... ...400 kilos de... ...de cocaína... ...11 balsas... ...motobombas... ...128 mil... ...128 kilómetros... ...de mangueras de alta presión... ...para destruir la naturaleza... ...molinos... ...trituradores de diamantes... ...turbinas... ...succionadoras... ...embarcaciones... ...vehículos... ...maquinaria pesada... ...motores... ...dísel... ...gasolina... ...gasolina de avión... ...o sea, todo esto... ...en el parque de Apacana... ...con todos los materiales de interés criminalístico... ...que tomamos... ...en esta investigación penal... ...que hicimos nosotros... ...con el despliegue de 26 mil hombres... ...se determinó... ...así como usted decía... ...que... ...la extracción... ...no viene para Venezuela... ...esta extracción toda... ...a pesar de que... ...fue un promedio de 9 mil venezolanos... ...unos 4 mil colombianos... ...pero quienes están comandando es eso... ...desde Colombia... ...lo están comandando... ...o lo están comandando... ...lo siguen comandando... ...en una de esas minas... ...son mafias colombianas... ...desde Colombia... ...que han comandado... ...este genocidio... ...ecocidio... ...este ecocidio... ...corrijo... ...este ecocidio... ...contra el Amazonas... ...estas mafias operan dónde... ...exactamente dentro de Colombia... ...porque hay que coordinar bien... ...con el Ministro de Defensa... ...con las fuerzas públicas colombianas... ...porque... ...hay que decirle... ...a la Fuerza Pública Colombiana... ...al Ministro de Defensa... ...que tienen que acompañarnos en esta batalla... ...porque vienen de Colombia... ...a destruir la Amazonía venezolana... ...a destruir... ...la naturaleza... ...los ríos... ...a enriquecerse... ...mafias... ...que van en contra del Estado... ...venezolano... ...el Estado colombiano... ...¿de qué parte de Colombia estamos hablando? De Inírida... ...particularmente de Inírida... ...Puerto Inírida... ...exactamente... ...particularmente... ...pero de toda esa área... ...de departamento... ...Guinía... ...señálame ahí la parte de Colombia... ...Guinía... ...este es Colombia... ...todo esto es Colombia... ...este límite... ...este es Colombia... ...y las mafias operan desde dónde... ...particularmente de Inírida... ...señálamelo ahí... ...aquí está... ...para que nuestro pueblo lo vea... ...correcto... ...y cruzan aquí... ...fíjense que es un paseo... ...y cuando llega la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...huyen hacia Colombia... ...huyen para Colombia... ...correcto... ...entonces... ...y tienen la facilidad... ...miren la facilidad de nosotros... ...de Puerto Ayacucho... ...son 16 horas navegando... ...hasta llegar ahí... ...para ellos son 10 minutos... ...cruzan el río... ...y lo controlan... ...y posteriormente nosotros vamos a reclamar lo nuestro... ...pero no es... ...son nuestros parques nacionales... ...son nuestros terrenos baldíos... ...pero son venezolanos... ...son nuestras forestas... ...nuestros terrenos naturales... ...los parques naturales... ...las reservas forestales... ...eso es de nosotros... ...y queremos que eso permanezca así Virgen... ...pero ellos pasan... ...destruyen... ...y nos vamos... ...y ellos vuelven a cruzar el sitio... ...es una batalla sin cuartel... ...bueno, por el mantenimiento de esto... ...este es el pulmón vegetal de Venezuela... ...y es un pulmón vegetal para el mundo también... ...pero no tiene... ...no respeta ningún tipo de... ...de tratados venezolanos... ...de ningún ordenamiento jurídico... ...político... ...son bandas criminales... ...bandas criminales... ...de minería ilegal... ...correcto... ...yo creo que es bueno... ...en lares... ...que hagamos un pase... ...para... ...directamente... ...allá en el cerro... ...yapacana... ...muchos de los... ...generales, almirantes... ...oficiales presentes aquí... ...en esta jornada... ...han estado ya presentes... ...levanten la mano... ...los que han estado presentes... ...el camarógrafo... ...por favor, muestre... ...todos nuestros generales... ...y almirantes... ...han estado presentes... ...en el campo de batalla... ...del diapacana... ...liberando el Amazonas... ...venezolano... ...es nuestro compromiso... ...solo nosotros podemos... ...fíjense ustedes... ...como fue planificado... ...muchas gracias Hernández Lárez... ...por toda tu explicación... ...todo tu trabajo... ...y a todo tu equipo... ...tres fases... ...de la operación Autana 2023... ...la primera... ...empezó en agosto 2022... ...de reconocimiento... ...búsqueda de información... ...y coordinación... ...a la calladita pues... ...paso a paso... ...fuimos descubriendo... ...el desastre que estaban haciendo... ...de las bandas criminales... ...que vienen de Colombia... ...la segunda fase... ...operación directa... ...de desalojo... ...desmantelamiento... ...y destrucción... ...de elementos que afectan... ...el ambiente... ...que destruyen el Amazonas... ...ustedes la han visto... ...por medios, redes... ...yo en mi programa de los lunes... ...siempre estoy sacando... ...todas las imágenes que puedo... ...pero hay que dar la batalla... ...en las redes... ...la batalla hay que ganarla... ...la batalla de la verdad... ...y... ...una tercera fase... ...donde vamos entrando... ...que es la fase de reforestación... ...forestación... ...y... ...establecimiento permanente... ...del Estado venezolano... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y del Poder Popular... ...para proteger... ...nuestro Amazonas... ...para proteger... ...el Parque Nacional... ...yapacana... ...vamos a darle un pase... ...al mayor general... ...Rafael Prieto... ...comandante de la región... ...de Defensa Integral... ...Guaiana... ...y al general de división... ...Richard Terán Abreu... ...comandante de la zona operativa... ...de Defensa Integral... ...Amazonas... ...ellos están... ...en el Cerro Yapacana... ...están listos... ...adelante... ...chávez vive... ...mi comandante jefe... ...desde el Parque Nacional... ...yapacana... ...y en cumplimiento... ...de la misión... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...estipulada en el artículo 328... ...de la Constitución... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...de acuerdo a sus órdenes... ...en atención... ...al objetivo histórico... ...número 5... ...del Plan de la Patria... ...se dio inicio... ...a la operación... ...escudo bolivariano... ...autana 2023... ...para constatar... ...mediante pruebas técnicas... ...y presenciar... ...las afectaciones... ...por ecocidio... ...e ilícitos ambientales... ...el Ministerio Público... ...designa a la Fiscalía... ...número 87... ...con competencia... ...en derechos ambientales... ...comisionando... ...al Comando Estratégico Operacional... ...y otras autoridades... ...para aclarar los hechos... ...el Tribunal Tercero de Control de Amazonas... ...declara con leyes... ...medidas judiciales... ...precautelativas... ...de carácter ambiental... ...sobre el Parque Nacional... ...yapacana... ...teniendo como prioridad... ...la garantía... ...del respeto... ...al derecho... ...de todos los que habitan... ...o habitaban... ...en el Parque Nacional... ...y cumpliendo... ...con las siguientes medidas... ...prohibición de la práctica minera... ...que afecta al ambiente... ...detención y aprehensión... ...de individuos... ...que se enmarquen... ...en delitos ambientales... ...y la prohibición... ...de máquinas... ...de uso... ...para minería... ...hasta la fecha... ...en el Parque Nacional... ...yapacana... ...se condujeron... ...13 despliegues operacionales... ...para cumplir... ...exitosamente... ...la misión... ...Chávez vive... ...la patria vive... ...leales siempre... ...laidores nunca... ...venceremos... ...venceremos... ...adelante... ...mi comandante jefe... ...aquí le damos un aplauso... ...de nuestro corazón... ...ahí están los soldados... ...de Bolívar... ...de la patria... ...de nuestro comandante Chávez... ...él dijo... ...quizás mis ojos... ...no podrán ver... ...la patria liberada... ...pero los ojos... ...de quienes los vean... ...ahí estaré yo... ...y aquí está Chávez y nosotros... ...viéndolos a ustedes... ...liberando... ...el sur de Venezuela... ...aquí estamos nosotros... ...por él... ...y con él... ...y para él... ...bueno... ...me dicen que hay imágenes de apoyo... ...prieto... ...y... ...de verdad... ...ahora viene una fase... ...compañero Hernández Lárez... ...mira está en la fase de desalojo... ...de más de 14 mil... ...mineros ilegales... ...no... ...se... ...se montaron... ...se desmontaron... ...como explicaba el general en jefe... ...Hernández Lárez... ...se desmontaron... ...27 ciudadelas mineras... ...llamadas así... ...prieto... ...explícanos bien... ...qué es una ciudadela minera... ...me escucha... ...adelante Prieto... ...mi comandante jefe... ...las ciudadelas mineras... ...en el Parque Nacional de Apacana... ...estaban compuentes... ...por diferentes... ...sitios... ...donde se alojaban... ...donde tenían la logística... ...donde tenían... ...servicios médicos... ...servicios de comida... ...era una ciudad... ...entera... ...donde la gente hacía vida... ...en ese sitio... ...de forma ilegal... ...incluso... ...en la última... ...mina que desalojamos... ...mina Cacique... ...como sorpresa... ...tenían una... ...planta eléctrica... ...de más de 100 KVA... ...tenían... ...la electricidad... ...de toda esa mina... ...que garantizaba... ...los servicios públicos... ...completamente... ...en ese... ...en esa mina... ...Cacique... ...adelante... ...en mi comandante jefe... ...correcto... ...ahí estamos viendo... ...las imágenes de apoyo... ...mientras habla... ...el mayor general Prieto... ...no... ...se capturaron... ...51... ...miembros... ...y deben enjuiciarse... ...garantí... ...mi comandante en jefe... ...buenas tardes... ...le informo... ...que nos encontramos... ...en el apostadero naval... ...teniente de navío... ...Tomás... ...vega... ...en la bahía de Turiamo... ...municipio... ...ocumare... ...de la costa... ...de oro... ...del estado... ...Aragua... ...a bordo... ...del patrullero... ...oceánico... ...Cariña... ...Papa Oscar XIV... ...presentes... ...2.180... ...combatientes... ...revolucionario... ...socialista... ...antiimperialista... ...profundamente... ...chavista... ...equipados... ...adiestrados... ...y entrenados... ...bajo el método táctico... ...de resistencia... ...revolucionaria... ...para la defensa... ...de la patria... ...empleando... ...para esta operación... ...dos... ...patrulleros... ...oceánico... ...dos... ...patrulleros... ...clase capana... ...dos... ...buques... ...multipropósito... ...tres... ...patrulleros... ...guardacosta... ...tres... ...lanchas... ...coheteriles... ...siete... ...lanchas... ...misilísticas... ...cinco... ...aeronaves... ...a la rotatoria... ...seis... ...aviones... ...caocho... ...vehículos... ...anfibio... ...BN-18... ...una hurra... ...de fuerzas especiales... ...una hurra... ...paracaidista... ...una hurra... ...miliciana... ...una hurra... ...de artillería... ...de campaña... ...una hurra... ...de defensa... ...aérea... ...solicito... ...su autorización... ...para conducir... ...y dar inicio... ...al ejercicio... ...de acción... ...conjunta... ...soberanía... ...2023... ...en el marco... ...del octavo... ...decimoctavo aniversario... ...del comando estratégico... ...operacional... ...de la Fuerza Armada Nacional... ...bolivarana... ...ejecutando... ...una operación... ...amfibia... ...de toma... ...de cabecera de playa... ...y consolidación... ...del objetivo... ...solicito... ...su autorización... ...para iniciar... ...el rol... ...de maniobra... ...adelante mi comandante... ...de maniobra... ...en nombre... ...de nuestro pueblo... ...y de la Fuerza Armada Nacional... ...bolivariana... ...en un día... ...tan propicio como hoy... ...que se cumplen 18 años... ...de la creación genial... ...de nuestro comandante... ...Hugo Rafael Chávez Fría... ...del comando estratégico... ...operacional... ...que significó... ...un punto de inflexión... ...para el renacimiento... ...refundación... ...y avance... ...en nuestra Fuerza Armada Nacional... ...bolivariana... ...autorizado... ...proceder de inmediato... ...rol de combate... 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 del mar. Procedan con la inserción de los comandos del mar. Efectúen desminado, desminado del área de operaciones. Efectúen desminado del área de operaciones. Contrarresten la amenaza de superficie empleando lanchas de combate misilística bajo el modo de operación de enjambre. Empleando poder de fuego, poder de fuego, misiles superficie, superficie. Disparen y olviden. Aumenten la velocidad. Aumenten la velocidad. Lancha coheteriles. Lancha coheteriles. Fuego contra las posiciones. Fuego contra las posiciones enemigas. Neutralice la amenaza aérea. Neutralice la amenaza aérea. Yecuana. Yecuana. Neutralice la amenaza submarina. Lance torpedo. Lance torpedo. Fuerza de tarea furia. Fuerza de tarea furia. Proceda con la penetración y fuego aéreo de ablandamiento de costa. Proceda. Proceda. Fuego. Fuego. Unidades de superficie. Fuego de artillería naval. 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 barco. Aumentar la velocidad. Apoyarse con fuego. Apoyarse con fuego. Un radioartillería de campaña. Un radioartillería de campaña. Fuego de eficacia sobre los blancos prepaneados. Fuego de eficacia. Urra de fuerzas especiales. Urra de fuerzas especiales. Alerta. Alerta. Inicien infiltración para la destrucción de instalaciones y cortales la línea de suministro al enemigo. Inicien infiltración. Urra paracaidista. Urra paracaidista. Procedan con el escalón de refuerzo en el movimiento vertical. Procedan con el escalón de refuerzo en el movimiento vertical. Por vía de lanzamiento de carga. Envíen apoyo logístico. Apoyo logístico al escalón de refuerzo. Apoyo logístico al escalón de refuerzo. En perfecta unión cívico-militar. Recojan las cargas para el apoyo logístico. Urra de combate. Urra de combate. Procedan a consolidar el objetivo. Procedan a consolidar el objetivo. ¡Fuego contra las posiciones! Mi comandante en jefe le informo que el ejercicio de acción conjunta soberanía 2023 ha concluido con la consolidación del objetivo. Hoy más que nunca haciendo honor a nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Unidos de lucha en lucha, de batalla en batalla, pero de victoria en victoria. Garantizando la paz de la república. ¡Viva la patria! ¡Que viva! Integrar es vencer. Mi comandante en jefe solicito su autorización para ordenar fin de rol de combate. Adelante, mi comandante. Bueno, quiero expresar nuestra admiración por la integración, el profesionalismo, la capacidad, la moral, el perfecto manejo y despliegue de la alta tecnología que hoy tenemos para defender nuestros mares, para defender nuestras montañas, para defender nuestra tierra, para defender a nuestro pueblo. Desde la época de los libertadores, jamás Venezuela contó con una fuerza armada nacional bolivariana, con una fuerza militar, con esta capacidad de despliegue en todos los frentes de batalla que nos garantiza lo que debe garantizar, la paz, la estabilidad, la soberanía, la integración territorial, la unión de los venezolanos. No queremos conflicto militar nunca jamás, con nadie. Somos un país de paz. Somos un país de paz. Pero garantizar la paz, garanticemos la capacidad de combate siempre. Así que autorizadas para dar fin al rol de combate. Adelante. De Anfidia, fin de rol de combate. Fin de rol de combate. Fin de rol de combate, fin de rol de combate, fin de rol de combate. Fin de rol de combate, fin de rol de combate, fin de rol de combate. Fin de rol de combate, fin de rol de combate, fin de rol de combate. ¡Leales siempre! ¡Traidadores nunca! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Adelante mi comandante en jefe! Ciudades, seguir adelante garantizando la soberanía, la integridad territorial, la recuperación y el desarrollo de Venezuela. ¡Lo felicito, de verdad! La admiración de un pueblo para sus militares. Nadie en este mundo respeta a los débiles. Nadie en este mundo respeta a los cobardes. Nadie en este mundo respeta a los traidores. Nadie en este mundo respeta a los que se arrodillan, a los que se rinden. Nadie. Nadie en este mundo que estamos viviendo, de surgimiento de un mundo multipolar, pluricéntrico, donde Venezuela es admirada en el mundo. Se respeta a los valientes, a los que luchan, a los que dan un paso al frente, a los que defienden su patria. Se respeta a los que garantizan la independencia. Busquemos el respeto del mundo, como país de paz, como país garante de la paz, de la unión de América Latina y del Caribe. Ese es el proyecto de Bolívar, de Chávez. Unir a la América Latina, unir al Caribe, unir a la patria grande y lo lograremos. Estos ojos que ustedes ven, verán el momento estelar en que América Latina y el Caribe en paz estemos unidos nuevamente. Y para eso hace falta una Venezuela libre e independiente, rebelde y resistente. Aquí estamos. Yo estaba hablando, compañeros militares, compañeras militares, que me ven y me escuchan. Yo he estado hablando de los cuatro consensos. Ustedes lo han estudiado, ¿verdad? Los cuatro consensos hay que llevarlo a todas las academias, a todos los cuarteles, unidades militares, a todas las unidades de mando. Los cuatro consensos de la Venezuela del año 2023, rumbo al 2030, donde conmemoraremos los 200 años del paso a la inmortalidad de nuestro libertador Simón Bolívar. Como un país libre, ahora sí libre. Le diremos al libertador, libertador 2030, y tu pueblo es libre. Lo rescatamos. Por eso es 2030 la meta, por Bolívar. 2030. Y 2030 fue cuando se apuñaleó la gran Colombia y se separó. 2030 es cuando la oligarquía asaltó el poder en Venezuela, impuso su proyecto. En 1830, la oligarquía, lamentablemente, con paz adelante, traicionó a este pueblo. Traicionó a Bolívar. Mientó lo caro que lo pagamos la traición. 1830, 1998, ¿cuántas cosas tuvimos que pasar? 1830, 1999, 2 de febrero del 99, cuando nuestro comandante Chávez juró como presidente de la República. Empezó este proceso único, estelar, histórico, hermoso. Cuatro consensos, vengo hablando. Y esos consensos los recojo de la calle, de la conciencia colectiva, del interés nacional, de la visión que unifica hoy a todos los venezolanos. De ahí los recojo, de ahí los sistematizo. Y se los entrego a ustedes y a nuestro pueblo para que nos unifiquemos alrededor de los cuatro consensos. Cuatro consensos para avanzar hacia un país de prosperidad, de paz, de bienestar. El primer consenso, la recuperación definitiva de la economía, el crecimiento de un nuevo modelo económico. La generación de riqueza, de nuevas fuentes, la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo. Vamos, mira, avanzando. Con las vísceras, pero avanzando. Paso a paso, pero avanzando. Como Dios está con nosotros, no se sorprendan que en los meses y años que estén por venir, estos avances, el primer consenso, se aceleren. Y veamos el surgimiento ya de las primeras demostraciones de prosperidad. No se sorprendan. Te lo estoy diciendo hoy. No se sorprendan de nada. De las cosas buenas y las buenas noticias que vienen. Para meses y años que vienen. No se sorprendan. En el primer consenso. Yo ya estoy viendo el futuro. Poliadro, ayer estuve instalando la Feria Internacional de Telecomunicaciones. Vayan. Lleven a la familia. Hoy se desbordó la feria. Miles de miles de personas. El Poliadro se quedó chiquitico. La próxima Feria Internacional habrá que hacerlo dentro de seis meses. Pero en otro espacio. Lo tendremos que hacer en el Estadio Monumental. O en la Carlota. O en la Gran Sabana. No sé. Porque se quedó pequeña. Primer consenso. Avanzar en el nuevo modelo económico. Para construir una nueva prosperidad económica sustentada, sustentable. En base al esfuerzo real nuestro. Sin meternos coba. Y ya no dependiente. Ya basta de la dependencia del petróleo. Aunque el petróleo se irá jugando un papel importante. Segundo consenso. La paz y la unión entre los venezolanos. No permitamos que el fascismo resurja. Lo resumo en esas palabras. No permitamos que el fascismo resurja. No permitamos que vuelva a inocular el odio, la intolerancia, la venganza y el enfrentamiento entre venezolanos. Ya Venezuela superó la etapa de la polarización negativa. Del enfrentamiento, del odio. De que tú no puedes pensar de una manera porque te persigo. Te censuro. Etcétera. Ustedes saben a qué me refiero. Ya basta. Segundo consenso. La paz, la armonía, la unión, el amor entre los venezolanos. Tercer consenso. La lucha contra las sanciones. Consenso nacional. Todas las mediciones, encuestas, todas, todas, señalan que el 84 al 88% de los venezolanos y venezolanas rechazan las sanciones y piden que se levante las sanciones sobre Venezuela. Las sanciones injustas, inmorales, criminales, deben levantarse las sanciones. Y ustedes saben que cuando nosotros nos proponemos un objetivo, lo logramos. Agradezco el apoyo de los presidentes que fueron a Naciones Unidas. Muchos presidentes. Entre ellos, el presidente Díaz-Canel, mi querido compañero y hermano de Cuba. El presidente Gustavo Petro, de Colombia. La presidenta Xiomara Castro, de Honduras. El presidente Lula da Silva, de Brasil. La primera ministra de Barbados, Miat Maudulit. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ras González. El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric. El presidente de Namibia. Entre otros, que recuerdo en este momento. Le hemos agradecido más de 40 presidentes. Se han parado en Naciones Unidas para decir, pedimos que se levante las sanciones sobre Venezuela. Y ustedes saben, cuando nos empeñamos en algo, paso a paso, lo vamos logrando. No digo más. Y el cuarto consenso, recuperar el estado de bienestar. Solo se puede recuperar generando riqueza. Cobrando los impuestos. Le he dicho a José David, vamos a cobrar los impuestos que no se pagan. Y vamos a crear impuestos que permitan que sostengamos el gasto social. En su momento. Y que paguen los que más están ganando. ¿Correcto? Nuestro pueblo es heroico. Como he soportado todas las situaciones que hemos vivido. Y el cuarto consenso lo tenemos que lograrlo. Recuperar el estado de bienestar. Construir una nueva situación de igualación y de igualdad social. Recuperar completamente el salario. Recuperar completamente la seguridad social. Continuar construyendo el sistema de educación pública gratuita y de calidad. Tanta ayuda que da la Fuerza Armada en los bricomiles. Seguir construyendo el sistema público, gratuita y universal y de calidad. De salud. Seguir construyendo 500 mil viviendas por año. Los derechos sociales. Las garantías sociales que hablaba Bolívar. La máxima felicidad social. La máxima seguridad social que hablaba Bolívar. El estado de bienestar socialista que hablaba Chávez. Recuperarlo. Cuatro consensos. Cuatro. La economía. El nuevo modelo. La paz, la armonía, la unión y el amor entre venezolanos y venezolanas. La paz, la armonía, correcto y la igualdad social. Vamos a conversar estos temas. Vamos a hacerlo conversadito pues. Con la tropa. Con la oficialidad. Con el pueblo. Y cuántas cosas más puede hacer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo felicito al Comando Estratégico Operacional. A todos los comandantes que ha habido. En el Comando Estratégico Operacional. Honor y gloria a todos los comandantes. Porque superando obstáculos, como dijo Padrino. Superando visiones retrógradas. Superando visiones conservadoras. Fuimos avanzando paso a paso. Y cada paso que dimos fue acertado, fue el seguro. Ahora hay que seguir pensando en grande. Al nivel interno. Siempre. Mantener. Toda. La operación escudo bolivariano. 2023. Y siempre estar preparado. Preparado. Siempre, siempre. 24 horas del día. Estar preparado. Para la defensa de la soberanía. La integridad territorial. Y la defensa. Junto a nuestro pueblo. Junto al CEO. Nació el concepto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una sola fuerza. Fuerza Armada. Los cuatro componentes. Los cuatro componentes. Ahí los vimos. En el ejercicio de Turiamo. Alineados. Unidos. Trabajando conjunto. Luego nació. Las regiones de defensa integral. Acertado. Para tener la visión. De todas las regiones. Y en un momento de un conflicto. Hacer la guerra de todo el pueblo. Región por región. Y mantener libre. Región por región. Es correcto. Único. Luego nacieron las zonas de defensa integral. Y ha sido correcto. Toda la nueva estructura. Todo el organigrama. Todo el modelo organizativo. Y se ha demostrado en la práctica. Cómo podemos mezclarnos. Combinarnos. Desdoblarnos. Esa palabra es clave. En el concepto de guerra de todo el pueblo. El desdoblamiento. De fuerzas profesionales regulares. A combate popular y regular. Es invencible. Ya lo demostró el pueblo de Vietnam. Es invencible el concepto de guerra de todo el pueblo. Invencible. Cuando usted pone. A la fuerza militar profesional. Junto a la capacidad de combate y creación del pueblo. No. Por ahí no pasa nada. Por ahí no pasa nada. Por eso. Feliz. Cuando. En la construcción. De todo este nuevo modelo. Comandante Chávez. Tomó la gran decisión. De fundar. La milicia nacional bolivariana. Poderosa. Milicia nacional bolivariana. Mi saludo a los milicianos. Y a las milicianas del país. Unión perfecta. De la fuerza armada. Y de la milicia. Y ahora con la ley. Orgánica. Con la ley constitucional. De la fuerza armada nacional bolivariana. Todo cuadró. Todo cuadró. Legalmente. Constitucionalmente. Orgánicamente. Filosóficamente. Todo cuadró. Quien se lee. Esa ley. Quien la estudia. Y debería ser obligatorio. Estudio la ley. En todas las unidades militares. En todas las unidades militares. No solo con los cadetes que se están formando. No solo en los cursos de superación de estado mayor. Sino cada soldado aquí debería. Junto a su comandante. ¿Verdad? Sea un teniente. Sea un capitán. Sea un mayor. Vamos a estudiarnos la ley. Vamos a apropiarnos de la ley. Quien se apropie de esa ley. Tendrá el concepto claro. De lo que es la fuerza armada nacional bolivariana del siglo XXI. Y se sentirá. Como yo me siento. Como comandante en jefe. De esta fuerza bolivariana. Se sentirá. Con el orgullo más grande. De saber. Que Venezuela. Ahora sí. Tiene quien lo defienda. Felicidades. Que Dios bendiga a la fuerza armada nacional bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Vivimos en el extremo. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. La victoria nunca. Hasta la victoria siempre. ¡Venicemos! Felicidades. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias. Ejercicio de acción conjunta soberanía 2023 se llevó a cabo en la bahía de Turiamo con la participación de 2.180 combatientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un despliegue que se llevó a cabo para celebrar el aniversario número 18 del Comando Estratégico Operacional que también lidera el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro Moros. Con esta información culminamos este último minuto. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de nuestro canal venezolana de televisión. Feliz noche.